muy impresionante pueblo lo que aconteció en esta iglesia ángeles fueron grabado escuchen claro ángeles del señor fueron grabado en esta congregación me gustaría que usted preste mucha atención a este vídeo y te quede hasta su final miren esto por favor es tal vez parecerá locura usted no va a creer lo que yo le voy a enseñar a través de este vídeo pero usted tiene que ver como los ángeles recientemente se acabó el servicio de la familia y luego de haber apagado las luces del templo como a simple vista se ven los ángeles paseándose por el culto por el servicio que acaba de acabar de la iglesia y como los ángeles están paseando por todo el templo vea conmigo este vídeo escudriñe bien porque son ángeles que se están pasando por la casa de dios yo llevo rato que estoy viendo ángeles ahí va porque de ser mosquito se ve de forma distinta esa es la cámara de la iglesia y acaba de terminar el servicio y de momento se van y vuelve otra vez mira mire eso eso son manifestación de ángeles es como no deja de ser no son mosquitos porque si fuese mosquito ya un mosquito ve pasó por la cámara y se vio de forma distinta mire como pasa por las bancas mire mire esos son ángeles mire eso mire eso mire eso mire eso mire eso mire eso Ay santo Dios Son ángeles pasiéndose por el templo Así como acontecía en el principio Que los ángeles descendían Hablaban con los profetas Así como en aquel tiempo El ángel se le apareció a Zacarías Al padre de Juan el Bautista Y le dio la palabra Que el mismo Señor había mandado Para que Elizabeth quedara en embarazo de Juan O como cuando María O cuando el ángel se le apareció a José ¿Qué opina de este video? ¿Será que siguen apareciendo los ángeles? ¿Será que el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen y lo defienden? Me gustaría que usted me deje su opinión En la caja de los comentarios Muchas bendiciones Lo estaré leyendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!